Reporte Cien Le agradezco a Daniel Baranzini Hurtado, Daniel ganadero, aspiró en algún momento a la presidencia de la Unión Ganadera Regional de Sonora, es uno de los líderes ganaderos que tienen una mayor incidencia en el estado y le agradezco que esté con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Bien, aquí gracias por aceptar esta conversación. Daniel, bueno, de luto el gremio de los ganaderos por el asesinato de Luis Alejandro Morales Aguilar. Sí, totalmente, un suceso muy, muy triste y más tratándose de una gran persona que apoyó mucho a todo el área cinegética del estado, a crear fauna, a crecer ese negocio y que dedicó mucho tiempo de su vida a ese esquema. Una persona, un hombre brillante que brillaba por él mismo todo el tiempo, gran amigo y pues nos va a hacer falta. Sí, tenía 49 años. 49 años tenía Alejandro. Sí, deja familia. Sí, dos, un hijo, una hija, su esposa y a su esposa aparte. Sí. ¿Qué se sabe del asesinato de Alejandro Morales Aguilar, Daniel? Pues en general, no creas que mucho, es prácticamente son empresarias por cuidar su zona de trabajo y una gente que sabía interactuar con todo este tipo de acontecimientos que han sucedido en todo el estado, ¿no? O sea, no era una persona de pleito, nada más sé qué pasa, se queja porque le están entregando una malla de una reserva de cimarrones y aparentemente por ahí no les gustó a esta gente que gobierna en el estado y como no hay ley, pues eso es lo que nos pasa, ¿no? ¿Qué es una malla? Una malla es donde tienes encierros, ¿no? Sí. Encierros para reservas de ya sea de burro, de venado, de cimarron, y que cuida, que la protege para que no entren leones, que no vaya a tener daños adentro, pues, ¿no? Sí. Es una reserva controlada, pues, para crear ese tipo de animales. Sí, es decir, Alejandro pretendía colocar una malla, ¿es así? Ya la tenía, ¿no? Sí. Ya la tenían, digo, a ciencia cierta no se sabe si fue nada más eso, pero hubo una queja de... O sea, ¿él se queja porque le impedían realizar trabajos? Le corrían a la gente porque aparentemente había una brecha por ahí, o sea, un paso de gente, ¿no? Está muy escueta la información, pero por ahí va el tema, pues, ¿no? Es decir, ¿él estaba haciendo trabajos en un rancho cinegético? Así es. Y le impidieron integrantes del tema organizado continuar con los mismos. Así es. Sí. ¿Se queja? ¿Ante quién se queja? Ante el ejército, pues, es que la malla de la reserva esa está pegada ahí al retiempo, ¿no? O sea, él se queja ante militares. ¿Ante militares? Sí. Y ahí, pues, ahí está la consecuencia. Y viene la represalia. Ahí viene la represalia. Me recuerda esto al caso de la líder pesquera en Ensenada, Daniel, o al líder empresarial en Tamaulipas. Hay que recordar que en Ensenada esta líder pesquera denunció públicamente el cobro de piso a pescadores y luego este líder de Tamaulipas denunció también extorsiones, los cierres de Oxxos. Y así es. Y los mataron. Entonces, es algo parecido. O sea, Alejandro va, se queja de una situación parecida y lo matan. Y así es. Y lo matan. Bueno, vale, yo sé, y la realidad lo que da tristeza a esto es la ausencia de liderazgos dentro del sector, pues, ¿no?, que en lugar de alzar la voz, le agradecen al gobierno, en lugar de exigirle algo. Al gobierno no se le pide el favor, se le exige qué es lo que tiene que hacer. Y más aprovechando la buena relación que se tiene con el gobierno actual. Sí. O sea, no puede ser sumiso ante estas situaciones. O sea, ve, si te vas a Guaymas, que dicen nada más que nadie se queja por lo mismo, por miedo. Y es que todos tenemos miedo y es normal, pues. O sea, no tenemos, no nos brinda seguridad el gobierno para podernos quejar libremente como lo podíamos hacer toda la vida, pues, ¿no? Como se podía hacer antes. Y, en teoría, antes estábamos peor, pues, ¿no? Sí. Pero, pues, a ver, o sea, por lo menos, no sé, nunca había problemas con la sociedad civil, pues, ¿no? Sí. Vete al caso de Caborca, vete al caso del Claro, ahorita ya en toda la región de Santana, todo el río Altar, en el desierto de Altar, o sea, se están armando ya la gente enfadada, cuidándose, pues, o sea, entre ellos mismos para proteger el sector. ¿Por qué? Porque nadie les pone atención. Ahorita yo creo, digo, y voy a decir algo muy duro, pero yo creo que le tocó mala suerte al gobierno que no le pueden atachar nada, Alejandro, porque era una persona incachable. Y no pueden decir que tenía algún tipo de conexión, pero, pues, en el claro, la semana pasada mataron dos y por los mismos motivos o por ir al trabajo, vea a la gente de Caborca que tiene un mes desaparecido y que las quejas no siguen. Vete a los pescadores de Guaymas y que están pagando por poder sacar su producción. Vete para el lado de libertad, de peñasco. Todo lo que estamos viviendo en el Estado es muy triste y lo estamos permitiendo y como sociedad nos estamos quedando callados, pues, ¿no? Ya se nos hace normal, salvo que nos toque algo muy cerca, pues, ¿no? ¿Tienes conocimiento de ranchos que hayan sido abandonados por sus propietarios? Nada más, vete a toda la zona, a toda la zona fronteriza del Shazabe al Shariq, no hay ninguno, ningún rancho visto, yo, no hay ningún, ningún rancho que se esté explotando, vete, y no te vayas a productores grandes, vete a los ejidos de Santana, el mismo ejidatario que tiene sus cinco o seis vacas de ordeña, no puede, no puede entrar a sus terrenitos, pues, no. O sea, por darte un ejemplo, las veterinarias de Santana, que todas esas zonas de mucha ordeña, cuando podían vender de alimento 20, 25 mil pesos diarios, o sea, que es, daban economía a la misma región, ahorita están vendiendo mil, mil quinientos, porque el mismo, el mismo pequeño productor no puede entrar a su rancho. O sea, ¿y qué no dice este gobierno que hay que apoyar al pobre? O sea, que dejen a Rico, por un lado, a ver cómo le hace, pero pues al pequeño productor también le están quitando su sustento de vida, o piensan que con las fregadas ventas que están dando, con eso la va a hacer, con eso va a sustituir. Daniel, me mencionas dos personas asesinadas la semana pasada, dos personas, dos ganaderos, dos ejidatarios. Dos ejidatarios fueron asesinados en dónde? En el claro, en la zona de Santana. También, este, con una situación similar a la de Alejandro. Es en la misma situación, porque iban a su, a su, a su hogar y, no sé, algún enfrentamiento tuvieron y los desaparecieron nomás. Sí, y luego están los hermanos Góngora, desaparecidos hace más de un mes. Hace más de un mes también. Sí. Y como eso, hay muchos casos, nada más, pues, algo a lo mejor y ahorita a los medios les llegó eso a los Góngora y lo de Alejandro, pero en general pasa esto todos los días. Ayer, ayer me hacían un comentario muy triste y, y, pero que ya lo hemos normalizado. Pues, es que aquí en Sonora, todos los días pasan a lo que le pasó a Alejandro. Hay muchos a Alejandro, o sea, al día a día. Sí, claro. Nada más, hay unos que, que suena, suena la noticia y hay otros que no. Que la mayoría no suena, pues, no. Sí. Eh, ¿por qué el clima organizado quiere tener control sobre estos ranchos? O sea, ¿cuál? Porque son, mira, son, son brechas. Sí. Es paso de ellos, pues. Son, 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 son las de, como te digo, nosotros estamos acostumbrados a eso de toda la vida. No es, no es algo nuevo y siempre había una relación cordial, nadie se mete con nadie, o sea, no, no es nuevo eso, pues. La diferencia del antes al hoy es que ahorita no hay, no hay quien nos defienda, pues. O sea, puedes ver a, a toda la policía, todo el ejército deambular gastando gasolina y, pues, y ves que, que no pasa nada, pues. Por eso, sí, pues, ah, sí, mandaron en helicóptero, destruyeron tres campamentos, pues, pero dime a quién han agarrado. Sí, no, no han agarrado a nadie. Eh, entonces, Daniel, porque si Alejandro, eh, tuvo la valentía de ir a, a denunciar, pues, la respuesta que tuvo fue, eh, que lo asesinaron sin tener protección del Estado y, pues, quién sabe si tenga garantía su familia de justicia. Sin protección del Estado y sin garantía de justicia, pues, este, y luego, eh, 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 sí, efectivamente yo consigo contigo, Daniel, eh, el gremio de los ganaderos, eh, pues, era como para que ya estuvieran ahorita levantados, ¿no? Sí, pero. No, no, pero Alejandro, Alejandro sería la gota que derramó el vaso, pero sí se ven ciertamente pasivos. Mira, ayer ponía un ejemplo y no sé si es bueno o malo, pero ponía un ejemplo muy claro. Este, si fuera la comunidad LGTB y más. Sí. Yo ahorita esto fuera, estoy ardiendo al Estado. O sea, y nosotros como gremio que somos, que no somos territorios del Estado, lo que representa nuestra actividad, estamos callados y con una ausencia de liderazgo, sino nada más en el, en la ganadería, en lo agrícola, en lo minero, en lo pesquero, sin representaciones reales y que se están buscando solamente, solamente intereses personales y no el bien común de, de la sociedad. O sea, y esto nos está afectando a todos como sociedad, no es, no es nada más a los ganaderos, nos está afectando a todos. Con toda la destrucción de instituciones y autónomas, nos estamos quedando desprotegidos cada vez más. Y, y, y la verdad que el sector de lo pecuario es el que le da de comer al país y le da de comer al mundo y, y, y nos están acabando, pues, y todos tenemos bien y con justa razón contra nosotros. O sea, no, no puedes hacer la voz porque no sabes qué va a pasar, pero, pero de la única forma que podemos salir adelante es si todos nos contamos y todos vamos juntos de la mano y es de la forma de que no, que nos vamos a proteger como el deño uno con otros. Sí. No dejándole, si el gobierno no te quiere escuchar, pues grítale, pero tenemos que ir todos juntos, sino uno queda como nomás grillero o que, ah, sí, no, es que anda mal o no sé, pues, ¿no? Y esto no es cuestión de política, esto es cuestión de sectores que nos están afectando nuestra forma de vida y nos están quitando nuestra paz, pues, ¿no? Sí. Bueno, tremendo lo que está pasando. Daniel Balancini, Hurtado, muchas gracias por tomar esta llamada y esperemos, esperemos noticias, esperemos noticias de Alejandro, pero también noticias de estos dos ganaderos que, de estos dos ejidatarios que fueron asesinados también y también de los hermanos Góngora que están desaparecidos y que, pues, esta semana un hijo de uno de los hermanos Góngora desaparecidos clamaba por veinte minutos con el gobernador. Veinte minutos. Veinte minutos. Sí, no necesitamos ni veinte minutos y lo que nosotros, pues, te puedo sobrar que el pobre muchacho ya sabe qué es lo que pasó, o sea, no somos tontos y estamos esperanzados a todos y lo que quiere uno es que lo escuchen porque la solución no la vamos a tener, pero sí queremos sentir ese tipo, ese apoyo de las autoridades y de quienes nos representan, o sea, es, nada más necesitas así, es la palmadita si lo quieres ver, o sea, la realidad nosotros la vemos todos los días, pues, no tenemos problema con eso, pero, pero necesitamos ver quién nos va a proteger, pues, o sea, que, que se cumpla con lo que, para lo que están electos cada uno de nuestros representantes, pues, ¿no? Sí. Gracias, Daniel. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Es el productor, ganadero, empresario, Daniel Balancini, Hurtado.